Los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la salud, por lo que es importante que las personas sepan los tipos de residuos que se generan en los hogares y se le debe dar un buen manejo a estos. Managua tiene 137 barrios tradicionales, 94 zonas residenciales, 134 urbanizadoras progresivas, 270 asentamientos espontáneos y 21 comarcas. En todos estos territorios habitamos aproximadamente 1.300.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos generamos residuos. Sin embargo, Managua genera residuos domiciliares, residuos industriales, residuos comerciales, residuos hospitalarios y residuos de la construcción. A excepción de los dos primeros, los domiciliares y comerciales, el resto ya están en la etapa de residuos peligrosos. Por ejemplo, si nos ponemos a ver los residuos industriales, las industrias en Managua generan gases que están contaminando el aire. Las industrias en Managua generan ruidos sonoros que están contaminando el ambiente. Y esto repercute no solamente en la salud humana, sino también en la biodiversidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que usted, como ciudadano de este municipio y de todo el país, aprendamos al buen manejo de los residuos que estamos generando desde nuestra casa. Y por otro lado, animar que la responsabilidad compartida para el buen manejo de los residuos es horizontal. El Estado, las empresas, los consumidores. Hernández dio a conocer que existen sitios donde se pueden depositar la basura de los desechos peligrosos. Existen sitios específicos autorizados, no solamente por el MINSA, que es el ente regulador, sino también por la alcaldía como autoridad municipal. Existen sitios donde este tipo de establecimientos tienen que ir a depositar la basura. En el caso de los domicilios, no es acto que en los puntos de transferencia, existen 19 en Managua, se lleguen a depositar desechos de la construcción. ¿Por qué? Porque hay un sitio específico donde está la planta de tratamiento municipal para que ahí se vayan a depositar todos los desechos de la construcción. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!